El Cangri Dime que es Pahoma, sal conmigo ahora Ponte ya la ropa, vamos no te jodas A tripear ya, le son un poco más No te va a pasar nada, es el Cangriar Dime que es Pahoma, sal conmigo ahora Ponte ya la ropa, vamos no te jodas A tripear ya, le son un poco más No te va a pasar nada, Cangri Dime que es Pahoma, sal conmigo ahora Ponte ya la ropa, vamos no te jodas A tripear ya, le son un poco más No te va a pasar nada, es el Cangriar Dime que es Pahoma, sal conmigo ahora Ponte ya la ropa, vamos no te jodas A tripear ya, le son un poco más No te va a pasar nada, Cangri A tripear ya, le son un poco más A tripear ya, le son un poco más A tripear ya, le son un poco más A tripear, 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 a tripe te lo quito yo. Esa y un tro, esa y un tro, esa y un tro, esa y un tro, que tú usas, ma, te lo quito yo Esa y un tro, que tú usas, ma, te lo quito yo Ma, solamente dile esto, que, que, que Atripial, ya le soy un poco más 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 Atripial, ya le, atripial, ya le Atripial, ya le, atripial, ya le Atripial, ya le soy un poco más Atripial, 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 atripial Esa humo goma Papi, tú sabes Ven suéltate conmigo, mamá Que yo me voy a soltar, ven mamá Yo soy quien te loco, mamá Ven dame lo que quiero y 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 mamá Mamá, 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 mamá Ven dame lo que quiero y mamá Ven dame lo que quiero y mamá Ven dame lo que quiero y mamá Nena, lo que me seduce tu falda Comenzante la juguetea con tu narga Y aunque se de buena tinta que tú eres bien paya Te voy a dar flama hasta que el sol salga Pues te le escapas a tu novio de donde sea Y en la cama tú eres una fiera Y esta noche quieras o no quieras Te voy a soltar pa' quitarte la guillaera 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 ¿Qué te pasa? Tú me estás picheando. Si tú estás loca, ¿por qué vaya el mambo? Y ya que la luz vende me estás dando. Voy a azotarte y dejarte gritando. Ay papi, sígueme castigando. Voy a azotarte y dejarte gritando. Ven, suéltate conmigo, mamá. Que yo me voy a azotar. Ven, mamá. Yo soy quien te a loco, mamá. Ven, dame lo que quiero. Y mamá, 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 mamá. Te voy a azotar pa' quitarte la guillaera. Ven, voy a azotar pa' quitarte la guillaera. Ven, lo que me seduce es tu falda. Como esa tela juguetea con tus naca Y aunque seas de buena tinta que tú eres quien valga Llego a dar flama hasta que son sal No, no sabes Siki, mandándote, ¿ok? Mini, mini, se ataló, Philly Mini, mini, se ataló, Philly Mini, mini, se ataló, Philly Siki, yo voy a darle, Philly Mini, mini, se ataló, Philly Mini, mini, se ataló, Philly Mini, mini, se ataló, Philly Flexin', baby, que al tiki Cuando tú me mires, me toques Cuando tú me mires, cuando tú me mires Cuando tú me mires, me toques Me toque, me toque, me toque Me toque y me toque, me toque... Dìxy ней complain Dale nena, luce de a fuego en la lenta Cuerpo y mi cuerpo hoy Cuerpo y mi cuerpo hoy Cuerpo y mi cuerpo hoy Cuerpo y Mi Cuerpo Dale nena, luce de a fuego en la lenta Mántame, tu cuerpo Mántame Amenaza No le gusta Meraza Flexi Amenaza No le gusta Meraza Vesia Amenaza Digo no le gusta mi raza Vesia Amenaza Digo no le gusta mi raza Just like ready Apúntate baby Mini, mini Siesta el feeling Mini, mini Siesta el feeling Mini, mini Siesta el feeling Diki, yo voy a letini Mini, mini Ya tengo a meter Vesia Mini, mini Ya tengo a meter Vesia Minimini, batai mo' meterte, chiquito a le pili. Amenaza, rico no ne gusta mi raza. Sexy, va a picar, sexy. Amenaza, rico no ne gusta mi raza. Vuelta, minimini, batai mo' meterte. Amenaza, rico no ne gusta mi raza. Sexy, va a picar, sexy. Amenaza, rico no ne gusta mi raza. Just by ready, a putate baby. Minimini, si hasta el finito. Minimini, si hasta el finito. Minimini. Amenaza, amenaza, rico no ne gusta mi raza. Sexy, va a picar, sexy. Amenaza, rico no ne gusta mi raza. Vuelta, minimini, batai mo' meterte. Amenaza, rico no ne gusta mi raza. Sexy, va a picar, sexy. Amenaza, rico no ne gusta mi raza. Just by ready, a putate baby. Just by ready, a putate baby. Suelta, llego la lenta, no te pongas trinca. Corra, arranca para la disco aunque se capa. Aunque tu vecina te vaya a chotearle, que tu amigo te vino a buscar. Suelta, llego la lenta, no te pongas trinca. Corra, arranca para la disco aunque se capa. Aunque tu vecina te vaya a chotearle, que tu amigo te vino a buscar. Suelta, 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 suelta. Suelta 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 Chaca Llegó la lenta Llegó la lenta 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 Rack Para la disco La suelta La suelta Marra Me le emporten jadea Me le emporten jadea Él me empó Él me empó en jadea Oh Jadea Jadea No arranca para la disco Suelta 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 Usted ponga string a Suelta Y Zef Caca DJ Diki, say fuck, Lito MC Cassidy, es Lito y el Paulacan Ya mami, chula, sandunguea, titerita, bandolera Es Lito y el Paulacan, son perreadas Ya, yo quiero verte Completamente descura, mami Déjame agarrar tu cintura Toma, 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 toma Déjate llevar por mi soltura Déjate llevar por mi soltura Déjate llevar, déjate llevar, déjate llevar Déjate llevar por mi soltura Toma, toma, déjame agarrar tu cintura Toma, 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 toma Déjame agarrar tu cintura Déjame agarrar tu cintura Déjame agarrar tu cintura Déjame agarrar tu cintura Perreo, perreo Perreo, perreo Perreo, perreo ¡Suscríbete al canal! Let me show the suckers how the old school flows This time is personal Yo no sé por qué los raperos ya no escriben Alimentándose de otros ellos viven Que a los DJ que sean más original Porque ya cansa el maldito Yo mato percusión Sin ninguna discusión Entra en acción El demente de cada año una vez más Del cementerio Parame la Puerto Rico Corillo de atrevidos Que le gusta jalar el gallillo Si yo soy mucho peligro para el enemigo Digo, trata de correrte la carta conmigo Y verás que no es tan fácil como ellos lo pintan Ten cuidado que la culebra a ti te pica Y esos falsos arreglistas Falsos DJ que no hacen pista A menos que no meten corazón a una rima Cuando eres fabricado todo es más sencillo Otro piensa por ti y tú dices que eres hardcore Otro escribe porque ya filmas que eres hardcore Otro controla tus emociones y sentido Las ganas de expresar lo que has querido Si tú quieres ser hardcore Debes ir respetando la institución Pon a mí Y es de aquí Otro episodio que no vas a estar para contar Queda claro que en el 9-8 esto es personal Es personal Yo no sé por qué los raperos ya lo escriben Alimentándose de otros ellos viven Y a los DJ que sean más originales Porque me cansa el maldito Tu juego de querer ser underground A mí no me va ni me viene Tú sabes que tu rima no me mueve Desde el 86 bimbo viene batiendo el cobre De Puerto Rico hasta Japón A mí ya me conoce, reconoce Soy worldwide, internacional Con capacidad Me representan a mi gente como y son chulas Pero no se mide por la fuerza Sino por el intelecto y la inteligencia Que tenga A verbally smash your ass Open jail, no jail People got the skills, people represent the hip hop But strictly from Cataño, ain't no motherfuckin' Diggie I trust Chiqui Amelia Miggas if you with me Light a touch and feel the power of the real Hip hop is the deal, can you feel me? Me dicen el cordo feo Pero me toman y no me intimito ¿Quién quiere probar su destino? No trae el reto O si no, muere como el resto Porque en esto soy el verdadero Paestro Junto a Diggie vengo echando el resto Pero al desperto Traigo esto Yo no sé por qué los raperos ya lo escriben Alimentándose de otros ellos viven Y a los Diggie que sean más original Porque te cansa el maldito Ayo Diggie All I do Ayo Diggie Ayo Diggie Ayo Diggie All I do All I do All I do All I do This represent Porque en esto soy el verdadero Paestro Porque en esto soy el verdadero Paestro Porque en esto soy el verdadero Paestro This represent Diggie Diggie Vengate pa'quitarme el frío Vengate pa'quitarme el frío Vengate pa'quitarme el frío Pa' sentido mío Pa' sentido mío Pa' sentido mío Pa' sentido mío Pa' tonto 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 mío Pa' sentir dejan de eso Pa' tonto mío Chucha del interés meolutions Pa' permiten però Y si, troip kont rock Pa' reasons Pa' δεν Pa' z doświad Vengate AFUSADORA Una GAWAYAME ALUZADORA FONG Vengate AFUSADORA Un HALZIN GATTource ress Vengate FORDIN Vengate AFUSADORA Una GAWAYAME ALUZADORA FONG La GAWAYAME ALUZADORA Un HALZIN �IS máquina Ay novi, ven que es a tu fiesta Vengate que el bambino comienza Que es a tu fiesta Ven fengate que aquí es a tu fiesta Que es a tu fiesta Que es a tu fiesta Ven fengate pa' que Esa es la llana Esa es la llana Yo estoy yo estoy yo estoy yo duele lo suyo Yo estoy yo estoy yo estoy wa' no, 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 no Yo estoy yo pa' sentir yo mío Yo estoy yo de mi que quedo yao Na Toa li Martinez vamos de gil agotando Así que pégate y azóndame, tú eres mi fiera Papi, yo soy tu bandolera Así que pégate y azóndame, tú eres mi fiera Papi, yo soy tu bandolera Así que pégate y azóndame, pégate y azóndame Papi, yo soy tu bandolera Así que pégate y azóndame, pégate y azóndame Papi, yo soy tu bandolera Bandolera Toma que toma que toma La norera Pégate y asúndame Pégate y asúndame Toma, 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 toma Toma, toma, toma A unirad Mi bandoleta se coronita Y la conoce como lagadita Mueve su cuerpo, ella es masajista Y en la cama, soto masoquista Ella es la reina del perro en la pista No hay un gato que se le recita Si le pichea, te cambia la vista Y se busca otro gato, pues se otra analista Ella es famosa y no sale de vista Y no es tan fácil, ella es analista Media coqueta, hasta presta vista Dice que es un petardo y ella es una rita Así que fúlgate, yo suba, fúlgate, yo suba Papi, 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 yo suba, fúlgate, yo suba Pégate, fúlgate, 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 fúlgate Pégate, 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 pégate Poderte sentir, mi cuerpo te desea a ti Suavemente Entre recuerdos me encontré soñando esta noche Y sin querer me levanté, mencionando tu nombre Y es de difícil borrar toda nuestra historia Y es que tú sigues en mí, vives en mi memoria Ven dame calor nuevamente y hazme el amor Lentamente tú eres mi adicción Debo tenerte, llévame al cielo suavemente Suavemente Como permitiste que el factor del tiempo nos pudiera separar Si mis deseos viven en ti, no te puedo olvidar Entre sábanas blancas y sueños mojados Yo te vuelvo a encontrar Y mi cuerpo lleno de ganas De ganas de amar Ven dame calor Nuevamente y hazme el amor Lentamente tú eres mi adicción Debo tenerte, llévame al cielo suavemente Es que pensándote, sigo extrañándote Suavemente, sigo extrañándote suavemente Suavemente, sigo extrañándote suavemente Suavemente, sigo extrañándote suavemente Quiero tu piel Tú me subes y me dejas caer Mujer, y báilame Baila conmigo más sola Quiero que bailes y no te pongas poltrona Debe piensa en ching y seducona Eres la gata que a mí me impresiona La abusadora Báilalo a sola Quiero que bailes y no te pongas poltrona Debe piensa en ching y seducona Eres la gata que a mí me impresiona La abusadora Esto es candela Es la buena tela que quema Quiero que muevan y desahoguen la vela Pa' lo careña y la santunguela Me pupa el bar en la isla espera Y las dominicanas en punta cana Que lo muevan los nuyores en la gran manzana Que lo bailen en Colombia y llegue a Bogotá La raza latina, blanca y morena Y esa noche yo quiero tu piel Tú me subes y me dejas caer Mujer Mujer Y báilame Mujer 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 Y báilame Yeah Diki Ya no me estás que hablar Y me tienes Chacal Vamos ganando terreno Y como Ganando Terreno Yotero Dile que lo que somos mames Carnívoro 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 No cuido con la disco pa buscar mucha carne Hay mucha angre yo quiero comer carne No cuido con la calle pa buscar mucha carne Hoy de tu salte, mamita, tengo hambre Nos fuimos para la disco pa' buscar mucha carne Hay mucha hambre, yo quiero comer carne Nos fuimos para la calle pa' buscar mucha carne Hoy de tu salte, mamita, tengo hambre Carne es lo que quiero, ma' carne, mami, de ella tráctale Pégate que te voy a pegar, toma Carne es lo que quiero, ma' carne, mami, de ella tráctale Pégate que te voy a pegar, toma Ven acá, mami, soy tuyo Y con el ritmo de que lonto no te puyo Así que sigo, ya, mami, lo aseguro Que yo de tuyo tomo duro, porque tú así que sigo, ya Nos fuimos para la disco pa' buscar mucha carne Hay mucha hambre, yo quiero comer carne Nos fuimos para la calle pa' buscar mucha carne Hoy de tu salte, mamita, tengo hambre Nos fuimos para la disco pa' buscar mucha carne Hay mucha hambre, yo quiero comer carne Nos fuimos para la calle pa' buscar mucha carne Hoy de tu salte, mamita, tengo hambre Pum, pum, pam, pam, cuando choca Me gusta que esa cosa fue que tú estás sabrosa Cuando choca me gusta que es la cosa Porque tú no estás sabrosa Mami dale, aquí llegaron los salvajes Somos animales, listos pa' tu barba Y no pares, vamos a ser desastre Con las llaves de esas maldades Vamos a ver después que ella es rica, bella, tiene más carne Dominicana, esa sí que tiene carne La cubana, esa sí que tiene carne Colombiana, esa sí que tiene carne Venezolana, esa sí que tiene carne Ecuatoriana, esa sí que tiene carne Habana beña, esa sí que tiene carne La hondureña, esa sí que tiene carne Y la borigua, esa sí que tiene carne Carne es lo que quiero más Carne, mami, de ella tráctale Pégate que te voy a pegar, toma Carne es lo que quiero más Carne, mami, de ella tráctale Pégate que te voy a pegar, toma Dámelo Carnívoro, carnívoro, carnívoro Carnívoro, carnívoro, carnívoro Carnívoro, carnívoro Nos fuimos por la disco pa' buscar mucha carne Hay mucha hambre, yo quiero comer carne Nos fuimos pa' la calle pa' buscar mucha carne Hoy de tu salte, mamita, tengo hambre Nos fuimos por la disco pa' buscar mucha carne Hay mucha hambre, yo quiero comer carne Nos fuimos pa' la calle pa' buscar mucha carne Hoy de tu salte, mamita, tengo hambre Música Yo estoy en un grupo que no somos menuros Mujeres me llaman chulos porque yo le rompo el culo Te lo juro, yo bebo y también fumo Nada más que lo pudo, si estás flaca yo te ayudo Dale carne, dale palante Dale fuerte que se olvide lo de antes Que se recuerde más que lo que yo cante Fuego como picante, soy leje y cante Dale aquí, déjame hablarte Vamos el amor, déjame amarte Yo no puedo estar sin ti Mami no puedo vivir Quítate la topa y no puedes estar que te desnudar Mami se acabó lo que tenía que hablar Yo digo lo que sea para poderte tocar Mami ya party, you're low for my body She and you know, don't you better Eczema Mami se acabó lo que tenía que hablar Yo digo lo que sea para poderte tocar Mami ya party, you're low for my body She and you know, don't you better Eczema Te estoy violando mami, mueve tu cuerpo A ti te canta como me siento por dentro Y aquí cuando estamos haciendo el sexo Yo a tu body creo para un momento Ahora dale palante, préndeme el fuego Alme más caliente, yo te jalo el pelo Me prende, te llevo, te llevo pa'l cielo Te hago, si es bien, como quieres, tus sueños Mami dale pa' abajo, menea lo que tú tienes Tenemos lo que tú quieres, llamarte dinero y Mercedes Aquí no falta nada, déjame darte una nalgada Y parqueame en tu entrada, mira como se me para Tú me tienes loco con la manera que te metea Agárrame en la manguera, vamos pa' la chimenea Mami yo no soy ningún pendejo Conte con juego y te pego la bola como un pelotero Estoy aquí, déjame hablarte Vamos el amor, déjame amarte Y no puedo estar sin ti Mami no puedo vivir Quítate la ropa y los padres para que te desnudas Mami, se acabó lo que tenía que hablar Yo digo lo que sea para poderte tocar Mami, get by, you're low for my body Shit, you know, don't you better make some money Mami, se acabó lo que tenía que hablar Yo digo lo que sea para poderte tocar Mami, get by, you're low for my body Shit, you know, don't you better make some money No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y yo papito, mis socios jalan casquillo y te la roban como el agua cuando pones ruido ¿Dónde está la nena? Blam, blam, que no te pare y ¿dónde están los cures? Que revienten esos metal y ¿dónde están las nenas? Blam, blam, que no te pare y ¿dónde están los cures? Que revienten esos metal y los cures donde están, suelten los cañones, blam, blam En la calle nos llaman los jodedores, y todas las gatas donde están, peleando y en la disco Blam, blam, no te pares mami, dale hasta el fin Y los cures donde están, suelten los cañones, blam, blam En la calle nos llaman los jodedores, y todas las gatas donde están, peleando y en la disco Blam, blam, no te pares mami, dale hasta el fin ¿Y dónde está la nena? Blam, blam, que no te pare y ¿dónde están los cures? Que revienten esos metal y ¿dónde están las nenas? Blam, blam, que no te pare y ¿dónde están los cures? Que revienten esos metal y ¿dónde están las nenas? Blam, blam, que no te pare y ¿dónde están los cures? Yeah, soy si ca comida de oftal, DRAM, experte Sácale el jugo,famrieta, Sácale el jugo Al vato esta gata бабica Sœcame el jugo,���i desta Sátame el jugo, vamos en ver si le va a ferar Dice, La cojo, la viro, la pego, la tiro, la veo, la cojo, la tiro, la tiro, la tiro, la veo, la cojo, la tiro, la tiro, la tiro, la veo, la cojo, la cojo, la veo, la veo, la tiro, la tiro, la veo, la Dice, Ella no dice nada, ella no dice nada, ella no dice nada, ella no dice nada, ella no dice nada. Como que no digo nada, se tiene que resolver. A lo bueno no me la se tiene que resolver. Sácale el jugo, aprieta, sácale el jugo. Hay que poner la tuyta que hasta ti rey está. Sácame el jugo, sácame el jugo. Vamos a ver si se gasterá Hoy yo quiero casarte, adomarte a mi manera Hacértelo como tú quieras en una noche serena Sé que muchos te desean y muchos corillos te velan Pero voy a mía que te pillo con mi crema buena Única, magnífica, domina con la básica Siempre dando toses en la cama bien eléctrica Otras chamaquitas usan diferentes tácticas Pero ninguna como tú porque tú eres única Esta es la sicaria Genesis O Matando la compé Sácame el bujo, pégame contra el muro Yo te aseguro y estás no lo duro Yo solita en la zona, tanto duro Soy la sicaria, mis sicarias son los duros Soy la man que la emete, no haga que te quete Repete, está buscando que te janta fuerte Con mi tira vete, no pares en este vete Que yo ando suelta con mi cigarrete Sácale el bujo, aprieta, sácale el bujo Hay que ponerle a tu esta gata directa Sácame el bujo, aprieta, sácame el bujo Sácame el bujo, vamos a ver si se gaspera Aprieta, aprieta, sácame el bujo, vamos a ver si se gaspera Sácame el bujo, aprieta, sácale el bujo Y eso está claro Sicarios, oíste Ellos no saben lo que viene Recojan Como tú quieres que yo te olvide, no puedo Porque tú quieres que yo te trate de otra manera, yo Como tú quieres que yo te trate de otra manera, yo Yo lamento los momentos en que jugué con tus sentimientos Llevando tu corazón un desierto, perdóname, discúlpame Entiéndeme, compréndeme Compréndeme, no supe comportarme niña No sé la vida sin ti, no ser igual mujer Buscándote en mi cama al amanecer Como tú quieres que yo te olvide, no puedo Porque tú quieres que yo te trate de otra manera, yo Como tú quieres que yo te olvide, no puedo Porque tú quieres que yo te trate de otra manera, yo Buscándote noche y día, sin tu presencia mi vida que sería Pasó los días sintiendo la agonía y recordando que nunca llegara mi vida Tristeza es lo que siento en mi alma, mirándote a lo que tú te marchas Causándome un dolor en el pecho muy tenso, yo lamento todo esto por dentro Como tú quieres que yo te olvide, no puedo Porque tú quieres que yo te trate de otra manera, yo Como tú quieres que yo te olvide, no puedo Porque tú quieres que yo te trate de otra manera, yo Dame una explicación, por favor dime si es realidad o es solo un juego Lamento todo esto por dentro y ahora sí sé lo que es jugar con sentimiento Perdóname, discúlpame, entiéndeme por la forma de comportarme Yo lo sé, fui un necio y en estos momentos estoy pagando yo el precio No sé por qué no me dices nada, perdóname y dame una llamada O solamente escríbeme una carta, si no quieres no diga que no lo intente Como tú quieres que yo te olvide, no puedo Como tú quieres que yo te olvide, no puedo Porque tú quieres que yo te trate de otra manera, yo Andy, del Valvel, SPMG, no se equivoquen Alemania 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!